Hola chicos del curso fenómenos de transferencia de calor en la clase de hoy vamos a continuar viendo el principio de conservación de energía pero ahora lo vamos a aplicar a sistemas abiertos como vimos en una clase anterior en un sistema abierto donde no hay trabajo involucrado el calor intercambiado y en este momento hablamos de cupunto porque tenemos un flujo másico que atraviesa un cierto volumen de control como vimos en cursos de fenómenos de transportes por una capacidad calorífica a presión constante porque recuerden que principalmente nosotros cuando hablamos de sistemas abiertos hablamos de energías en forma de entalpía y por un delta t que se refiere a la temperatura de salida de esta especie desde el volumen de control menos la temperatura de entrada aquí es importante cuando estamos hablando de un ducto circular que este flujo másico se puede calcular como el rho por la velocidad lineal con la que está circulando o con la cual está atravesando este volumen de control por el área de la sección transversal y en un tubo circular el área de la sección transversal va a ser igual a pi por d cuadrado cuartos ya esta información la vamos a necesitar si trabajamos en un ducto circular pero justamente en el problema que tenemos a continuación trabajamos con un ducto rectangular donde es un poco más fácil calcular esta área de la sección transversal bien el problema dice así una sección de 5 metros de largo de un sistema de calefacción de una casa pasa a través de un espacio no calentado en el sótano la sección transversal del ducto rectangular del sistema de calefacción es de 20 centímetros por 25 centímetros el aire entra en el ducto a 100 kilopascales y 60 grados celsius a una velocidad promedio de 5 metros por segundo la temperatura del aire en el ducto cae hasta 54 grados celsius como resultado de la pérdida de calor hacia el espacio frío en el sótano determine la razón de la pérdida de calor del aire en el ducto hacia el sótano en condiciones estacionarias asimismo determina el costo de esta pérdida de calor por hora si la casa se calienta por medio de un calefactor de gas natural que tiene una eficiencia del 80% y el costo del gas natural en esa zona es de 0.6 dólares por term y un term es igual a 100.000 BTU o 105.500 kJ bien aquí tenemos las dimensiones del espacio este es lo que está ocurriendo ingresa aire caliente por acá en este ducto rectangular entra una cierta presión y temperatura ya y esto nos puede servir como información para calcular una densidad de este aire caliente por ejemplo y sabemos que entra a 60 grados celsius y sale a 54 grados celsius bien lo primero que vamos a hacer en este caso es recordar que ya lo vimos en la diapositiva anterior pero quiero mostrarlo nuevamente en este caso estamos trabajando en estado estacionario por lo tanto la energía que entra al sistema va a ser igual a la energía que sale del sistema esto se traduce en una más un m punto por h1 que va a ser igual a un calor que sale porque aquí hay una pérdida de calor cierto más un m punto por h2 y sabemos que entonces este va a ser un m punto por h2 menos h1 y una forma de hacer este cálculo es justamente como mc sub p t2 menos t1 así bien con la información que tenemos primero vamos a necesitar un coeficiente este resta constante universal de los gases ideales porque vamos a ocupar la ecuación de estado de los gases ideales considerando que la presión de este gas es más o menos la presión atmosférica recuerden que la presión atmosférica sería 101,325 kilopascales cierto ya corríjanme si es que estoy equivocada bien el r en este caso que incluye kilopascales y metros cúbicos sería 0,287 kilopascales por metro cúbico dividido en kilogramos y kelvin entonces lo vamos a aplicar para este punto donde conocemos la presión y sabemos que 60 grados celsius son equivalentes a 333,15 kilopascales y lo que vamos a querer calcular en este caso ustedes saben que si la ecuación de estado está como pavo igual ratón cierto el típico la típica mnemotecnia que se utiliza esto es nosotros utilizamos esto cuando el r está en moles sin embargo en esta oportunidad tenemos el r en masa por lo tanto lo que vamos a poder calcular es una masa partido en volumen si entonces esta masa partido en volumen que va a ser la densidad va a ser igual a la presión partido en esta constante los gases ideales por una temperatura en kelvin si de esta forma la densidad va a ser presión 100 kilopascales dividido en r que es 0,287 kilopascales por metro cúbico dividido en kilogramos kelvin cierto y esto nos va a quedar en masa partido en volumen kilogramos partido en metro cúbico y abajo lo multiplicamos por la temperatura de este gas en estas condiciones que es 333,15 kelvin si y con eso la densidad de este aire que ingresa es igual a 1,046 kilogramos por metro cúbico bien recuerden que yo les comenté aquí que este m punto yo lo voy a poder calcular como un rho por una velocidad por el área de la sección transversal cierto y esta es la ecuación que queremos usar por lo tanto necesitamos el área de la sección transversal como calculamos el área de esta sección transversal como tenemos un rectángulo es súper sencillo y es básicamente lado por lado que serían estos 20 centímetros por 25 centímetros y vamos a expresar nuestro resultado en metros cuadrados ya ustedes hagan la conversión y tenemos entonces que el área de la sección transversal es igual a 0 perdón 0,05 metros cuadrados como dato del enunciado teníamos que la velocidad era 5 metros por segundo calculamos el rho por lo tanto podemos calcular este flujo másico que se mantiene constante a lo largo de este ducto porque no tiene variaciones entonces este m punto va a ser igual a rho 1,046 kilogramos por metro cúbico por la velocidad que es 5 metros partido en segundo y por el área de la sección transversal que es 0,05 metros cuadrados con esto ustedes tienen que se va en las unidades de volumen y nos queda en unidades de masa flujo másico con esto este flujo másico es igual a 0,261 kilogramos por segundo bien sin embargo lo que nosotros necesitamos calcular es esta razón de pérdida de calor este flujo perdón de pérdida de calor que es un Q punto igual a un m punto por un C sub P por una diferencia de temperaturas T2 menos T1 tenemos el m punto tenemos esta temperatura 2 que es igual a 54 grados celsius y tenemos la temperatura 1 que es 60 grados celsius que claramente es un Q perdido y esto nos va a dar negativo porque es un Q perdido sin embargo nos falta este C sub P yo les dije hace un rato que estas propiedades se obtenían bueno les dije en algún video que estas se obtenían de algunas tablas en particular en el Sengel tenemos la tabla A15 que tiene propiedades del aire a presión 1 atmósfera que es más o menos la presión que hay en este ducto cierto y a esto se entra con una temperatura y se lee un calor específico en esta tabla entonces está la duda ¿qué temperatura ocupo para este C sub P? y la respuesta es el promedio entre las temperaturas de entrada y de salida entonces esa temperatura promedio es la temperatura 2 más la temperatura 1 dividido en 2 es decir 60 más 54 dividido en 2 entonces esta temperatura promedio es igual a la tengo que haber calculado en algún momento era 57 grados celsius no la tengo anotada pero es 57 perdón 57 grados celsius sí ahí la encontré 57 grados celsius entonces voy a esta tabla busco 57 grados celsius que está en algún lugar por acá ¿cierto? entonces lo que yo podría hacer es marcar el calor específico para estos dos datos para 50 y para 60 grados celsius y tuve la suerte de que aproximadamente son iguales por lo tanto voy a ocupar este C sub P que es 1007 joule partido en kilogramos kelvin o kilogramos grados celsius con eso tenemos toda la información y podemos proceder al cálculo es decir 0,261 kilogramos por segundo por este C sub P que es 1007 joule partido en kilogramos grados celsius y por este delta T de temperaturas que yo lo voy a trabajar en positivo para tener un valor absoluto y este delta T es de 6 grados celsius o 6 kelvin que es lo mismo cuando se habla de delta T y entonces este Q punto es exactamente igual a 1580 ya voy a partir un segundo o 1580 watts ya este es el calor que se pierde en este espacio de longitud 5 metros ya este es el calor perdido ahora resulta que este es un sistema de calefacción y cuando yo pierdo ese calor yo en realidad estoy generando ese calor a través de algún sistema eléctrico por ejemplo que en este caso es un calor un calefactor de gas natural que no es eléctrico es un calefactor de gas natural y que tiene un 80% de eficiencia es decir que si yo genero 100 watts solamente el 80% es útil ya o sea 80 watts son útiles que quiere decir esto que en mi caso el calor generado va a ser en realidad yo voy a perder esto los 1580 generado para pérdidas se podría decir yo voy a perder ese calor y yo tuve que generar más que eso para poder perder solo 1580 kilovatts es decir que el calor que yo generé y perdí es 1975 watts si es más grande ahora quiero saber cuánto en términos económicos es lo que yo estoy perdiendo yo sé que esa es la cantidad de calor que yo pierdo y esta es la cantidad de joule partido o sea por segundo ya entonces esto yo lo puedo calcular como kilo ya por hora para determinar cuántos dólares gasto del enunciado yo consumo o yo gasto 06 dólares por por cada 105 500 kilo joules ya entonces quiero calcular cuántos kilo joules yo consumo en una hora para que se produzca esta pérdida es un poco un poco extraño entonces lo que yo voy a hacer es calcular pasar de joule por segundo a joule por hora este watt es joule partido en segundo y sé que una hora tiene 3600 segundos por lo tanto este calor que yo genero para perderlo equivale a 7109 es un número grande disculpenme 049 35 joule por hora y por facilidad lo voy a transformar a kilo joule por hora porque ya vieron que era un número súper grande y esto es 7109 kilo joule por hora si entonces esta es la energía calórica que yo consumo en una hora entonces esto lo voy a transformar a dólares si ustedes se fijan simplemente multiplicando estos dos términos yo tengo la cantidad de dólares que yo gasto por hora costo energético digamos que perdido por hora va a ser igual a 7109 kilo joule por hora por este precio que es 06 dólares dividido en 105 mil mil 500 kilo joule si con eso voy a tener la cantidad de dólares por hora y yo hice el cálculo y me dio 0,04 dólares ahora si ustedes eso lo pasan a peso chileno yo lo calculé el día de hoy el dólar está a 761,3 CLP por lo tanto esto sería aproximadamente 30 pesos chilenos por hora entonces ahí ustedes podrán hacer el cálculo que si ustedes tienen este sistema de calefacción prendido las 24 horas del día o digamos que solamente el tiempo que estamos en nuestras casas chuta ahora estamos en pandemia estamos todo el tiempo en casa pero digamos que ya lo tenemos prendido las 24 horas del día entonces al día gastamos 720 pesos chilenos y un mes de 30 días que es el mes estándar serían 21 mil 600 pesos echados a la basura porque esta sección del sistema de calefacción no está bien bien aislado ya ahí ustedes tienen un buen ejemplo de lo que es la eficiencia energética si nosotros aislamos de mejor manera este sistema de calefacción vamos a tener una mejor eficiencia de este calefactor si bien chicos espero que este problema se haya entendido esta parte del costo del calor que se genera para perderse es un poco extraño mastiquenlo y si tienen dudas me pueden hacer las preguntas correspondientes que les vaya bien nos vemos en un próximo video chao chao chau chau